Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Televisión Grupo Cero. En el programa de hoy estamos corrigiendo el libro inédito de Miguel Oscar Menaza titulado Cuaderno de Notas para enviarlo a imprenta. Ya hemos avanzado un poquito en los programas anteriores y estamos en la página 9 del libro. ¿Cuánto? 9. ¿9? Antes de comenzar la lectura voy a compartir con los amigos y vosotros también podéis compartir con vuestros amigos. Estaremos encantados de que lo hagáis y vuestros amigos seguro que también. Un programa de Televisión. Jorge Fabián Menaza saluda con Olga escuchando. Saludos. Bien. Fabián Menaza está con Olga escuchando. Muy bien. Buenos días. Bueno. Biblia. Bueno. Bien. Aprendido. Buenas tardes amigos, vamos a empezar a leer en breves instantes Estoy compartiendo con otros amigos El niño, Carlos, la torre suspendido por llegar tarde Ahora se lo diremos ¿Qué? Ahora se lo diremos Cuando venga Vale ¡Gracias! Bueno, pues vamos a comenzar. Al encontrarme con las funciones para las cuales estoy destinado, las cosas en general mejoran. A los 66 años, cuando se dice que sí, se dice sí, y cuando se dice que no, se dice no. Después, se puede conversar y conversando todo se transforma, también los gustos. Estoy un poco confundido en varios momentos del día. No sé lo que hacer o no tengo nada que hacer y eso es terrible. ¿Y eso? Es terrible. Rosalba Pelle saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosalba. Mi manera de ser no sirve para los próximos pasos. Tengo que cambiar de manera de ser. Tengo que pensar de nuevo gran parte de mi vida. El dinero que me pagan por mi trabajo ya no alcanza. A algo tendré que renunciar. Andrés Juan Casachagua saluda. Buenas tardes. Saludos. Dejar crecer a los jóvenes, transmitir deseo, conocimiento y la máquina de producción de arte son tres cosas que están en mí pero no me pertenecen. Por eso no voy a cambiar. Por eso no voy a cambiar. Aunque suprima gastos, lo mejor es producir más dinero. De una manera o bien de otra manera. No debo contemplar, debo actuar. Todavía me asombran los malestares físicos. Todavía no he entendido del todo que voy a morir. Ella por fin me vio viejo. Ahora podré cuidarme mejor. Teresa Poi saluda. Buenas tardes. Teresa Poi. Hola, Teresa. Tiempo, coraje, brevedad, latidos breves de voz. Nadie me escuchará. Por eso canto. Soy ese registro. Un canto que nadie escuchó. Una marea sobre el vacío de nada. Allí donde el vacío se refleja sobre sí mismo, en esa línea de ficción, una arruga del alma será del canto su latido. Solo un gran hombre puede vivir más de cien años. Un gran hombre en algo. No hace falta ser un superhombre. Solo un gran hombre en algo. Por ejemplo, puso su vida al servicio de la poesía. Más que entrelazar lo que ya está entrelazado, producir nuevos sentidos a lo dado. Teresa Poi pregunta, ¿qué tal menaza? Muy bien, Teresa. Envejeciendo, querida. Quiero dar a entender y entender yo mismo que al final no quiere decir que sea rápido. El final puede durar otra vida más. Es decir, otros cincuenta y ocho años. Ciento dieciséis. No. Me falta todavía, ¿eh? Uf. Bien. Veinte, treinta años. Más daño, va. Treinta y cuatro. La boludezita voy a hacer. Siento haber hecho yo también mi duelo, que no había podido hacer del todo. Vuelvo más contento, con ganas de trabajar y amar. Ahora mismo, las seis de la mañana, pienso que algunas situaciones no deben ser aprovechadas para nada, aunque se presten para ello. Mira, ¿qué enseñas a esa edad? La tercera edad comienza a los sesenta años. A ver si me doy cuenta y me dejo de joder. Y también puede durar mucho tiempo. Pero es otra vida. La vida de un hombre comenzando a vivir su tercera edad o juventud. Hay algo que rejuvenece a los sesenta años. El único problema es que el sujeto, a veces, no desea eso, rejuvenecer. Reflexiones en el día de las elecciones norteamericanas. Che Cruz. Mire. Bien, bien. Toma la bien. A veces pienso que la vida que hago terminará dañando mi salud. Otras veces pienso que mi salud no puede ser dañada por la vida que vivo ni por los pensamientos que proceso. Vida y conocimientos me permiten hoy pensar a los ochenta años que mi tercera edad puede durar treinta, cuarenta años más. Si consigo vivir más allá, aunque sea poco, de lo que está permitido en estos sistemas donde vivo, igual moriré, como todo ser humano, pero sin dificultades económicas y sin enfermedad a la que se pueda atribuir la causa de mi muerte. Enfermaré y moriré, pero si puedo vivir y pensar más allá de lo establecido socialmente, seré, además de un buen ejemplo para que los que vengan después de mí, también seré feliz. Y no quiero exagerar con este asunto de la felicidad porque hoy día no puedo casi nada, tampoco puedo ser feliz. En el poema Nacimiento del poeta, del libro La patria del poeta, en un avión o un helicóptero, un helicóptero, en un pasaje inigualable llego a escribir No fui feliz porque ser feliz es argucia del sistema. Y también Esa frase es verdadera, es decir, para la clase de la cual provengo, sanguínea. Y la sangre, en casi todos los casos, es más difícil de cambiar que las fantasías infantiles y los pensamientos que nos inculcaron ideológicamente. La madre, es la que transmite los conocimientos, pero modificados por la ideología de los poderosos. Las madres transmiten al niño la ideología de la prensa amarilla y los modelos de vida de los estados. Es decir, a mi pobre entender, una mierda. Intoxicado desde su nacimiento con toda esa porquería, cuando grande, sin siquiera saberlo, defiende los modelos ideológicos del estado y podríamos decir que ama casi todo lo que le hace daño y odia todo aquello que desconoce. Y es tanto ese odio que existen hombres que son capaces de matar a la mujer que lo hizo gozar y que lo ayudó a crecer como hombre porque no puede entenderla. ella no es nunca lo que su familia estado le transmitió acerca de la mujer. Claro, no la entiende porque todo lo transmitido que el hombre utiliza para relacionarse con una mujer no tiene nada que ver ni con los sentimientos de la mujer y nada que ver con los pensamientos con los cuales la mujer ama o piensa. y la poesía y la ciencia psicoanalítica piensan y dicen ¿qué? Paqui Robles saluda buenas tardes pero se puede mejorar que barba ¿no? es que ahí tienes que decir esto es que es fuerte ¿no? es que la gel por blanco la bolsita es de otra cosa bueno muy bien felicitaciones a mí me gustó mucho pon ahí pon ahí ¿está la mesa ahí? sí la bolsita esta no es nada no hay ahí cargar más te lavo probaste eso lo probaste sí vale me gustó mucho es decir pon en lo que más un poquito ¿no? o no o se si si tienes fuerza en los dedos se deshace solo vale vale bien entonces dice repetimos Paqui Robles saluda buenas tardes buenas tardes Paqui claro no la entiende porque todo lo transmitido que el hombre utiliza para relacionarse con una mujer no tiene nada que ver ni con los sentimientos de la mujer y nada que ver con los pensamientos con los cuales la mujer ama o piensa y la poesía y la ciencia psicoanalítica piensan y dicen cosas sobre la mujer diferentes a todo aquello que madre y estado transmitieron de manera feroz y lo peor de todo a veces de manera eficaz esos pensamientos esa poesía que se oponen a esa porquería que le hacen al niño a la mujer y a los ancianos esos pensamientos esa poesía son rechazados por los gobernantes los poderosos y la cantidad infinita de intelectuales que trabajan para los gobernantes los poderosos y los medios de difusión radio diarios televisión y toda la prensa en definitiva amarilla que quiere decir que no se acercarán a ninguna verdad que cuestione el poder actual se trate del dinero de que se trate de los gobernantes temen perder lo único que tienen temen perder lo único que tienen su salario son una clase inferior al proletariado el proletariado está en contra del patrón y muchas veces se lo dice en contra de las injusticias que los poderosos y gobernantes cometen contra el proletariado reivindica su salario con fuerza a veces con tenacidad no le importa perder su trabajo le importa más pedir a los gritos si es necesario las mejoras que ha ido produciendo en 100 años él prefiere si es necesario llegar ahí perder el trabajo a perder algunos de los logros conseguidos y para que esto no ocurra son capaces de todo tienen la palabra los intelectuales al defender exageradamente lo que ganan con su trabajo cuando lo consiguen de tanto hacer esfuerzos para quedar bien se han quedado sin palabras son anteriores al proletariado son esclavos en cuanto a la mujer si tiene algo que aprender tendrá que aprender del proletariado y los ancianos que no han pensado que serían ancianos entre los 30 y los 50 años no llegan a ser ancianos o terminan internados en esas instituciones que les pegan les castigan en la comida los atan para que no molesten y no les dejan follar que bien dicho menaza que bien dicho no me mandes a la chino biquinia no por favor menaza casi no con lo bien que estás leyendo en casa Paqui Robles dice hola querido maestro hola hoy no me siento separado del mundo hoy me siento separado de mi mismo por ahí de lo que más tenemos que separarnos para estar de acuerdo es de nosotros mismos ya le dije que sí a casi todo ahora me toca decirle que sí a la vejez muy bien menaza entre envejecer y morir prefiero envejecer muy bien yo también tengo que estar dispuesto a soportar algunos cambios perdóneme usted no tiene que preferir envejecer a morir yo tengo que preferir trabajar usted tiene que preferir crecer a quedarse nana crecer y trabajar muy bien dicho menaza gracias tengo que estar dispuesto a soportar algunos cambios yo he visto morir a mucha gente antes de verse envejecer y muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez fantástico repito muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez la vejez tiene sus encantos y algunos privilegios a Rolando desde el anterior el anterior Rolando este va para ti he visto morir a mucha gente antes de verse envejecer y muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez la vejez tiene sus encantos y algunos privilegios compruébele usted mismo compruébelo usted mismo si usted quiere y no puede el psicoanálisis puede ayudarle Manuel Borja saluda buenas tardes yo tenía la ilusión de vivir más de 100 años pero ahora vivir más de 100 años es una imperiosa necesidad estoy comprometido en algunos proyectos alguno de ellos enorme es decir comprometido por lo menos 30 años está claro tengo que vivir más allá de los 100 años no sólo hay mujeres que fingen el orgasmo sino que hay hombres que fingen amar los hombres con las mujeres no entienden nada se enamoran o las quieren violar pero nunca conversan con una mujer quieren esclavizarlas porque temen a la mujer en libertad cuando ella se preocupa porque el mundo está cayéndose él enseguida piensa que ella quiere follar o necesita dinero y se equivoca las dos veces ella ahora tiene un amante y no porque la trate mucho mejor que su marido y tampoco la tiene más larga que su marido pero la deja hablar y la escucha ella siente que cada vez que interviene es pertinente ese es el motivo fundamental de su enamoramiento exagerado que ningún hombre soporta pero claro él estudia con pasión eso que le pasa a ella y ella paga por su enamoramiento una vez enamorada lo quiere todo para ella todo el tiempo es decir que además de amarla respetarla y escucharla eso para que le sirva tiene que ser todo el tiempo y todos los días que loca ahí me doy cuenta de que algo la tendré que educar y para colmo sin que ella se dé cuenta de que eso que hacemos es para educarla esto me suena primero primero me obligará a ponerle límites que posibilitarán el desear y el trabajar ahí cuando ella acepta desear y trabajar es cuando comienzan sus verdaderos problemas todo es ilusión hoy hoy deseo vivir treinta cuarenta años más ciento cinco ciento quince años si aparece una mujer hay que amarla si aparece un libro hay que escribirlo si aparece una fortuna hay que compartirla tal vez estamos en el momento donde decir la felicidad de uno no es la felicidad del otro pero separarnos a esta edad no sé si será bueno para alguno Mendizábal Oscar saluda buenas tardes poetas aquí Argentina amaneció un grado bajo cero hay una ola polar muy bien Mendizábal que frío estás conociendo el mundo siberia en pleno buenos aires genial rumbo a siberia maniara se va la caravana quien sabe si el sol querrá iluminar nuestra mar está de horror ole cuando se pone así no lo puedo creer que yo la llame loca vaya y pase pero que ella se haga la loca me asusta algunas lo hacen solas otras no lo lograrán sin mi ayuda y el resto no tiene cura la vejez es la vejez no tengo que preocuparme por la muerte algún día vendrá la vida mi vida tendría que ser la única preocupación habiendo vida el resto viene solo habiendo muerte no hay resto cambiaré casi todo mi sexo por amor y me haré rico y famoso viviré muchos años se puede ayudar a muchas personas sin necesidad de enamorarse de todas ellas antes lloraba porque había perdido cinco mil euros y ahora llora por haberlos encontrado muy bien pequeña la soledad trae un poco de tranquilidad ¿cómo? la soledad trae un poco de tranquilidad pero puede matarte vive agotada de tanto querer dominar a la gente a la noche llega a su casa y siempre está sola ella misma es el único ser humano que tolera por eso grandes momentos del día ella está todo el tiempo mirándose en algún espejo casi cae una vez más y frente a su propia imagen no pudo amar a nadie por miedo pánico que tenía al sometimiento y la alegría y nunca se dejó amar por lo que hubiera tenido que agradecer bueno cambiar de sentimientos es fácil sencillo cambiar de ideología es muy complicado casi imposible cuando la moral de los gobernantes es muy severa vuelta ¿te vas a levantar? yo quiero levantar vale vamos a hacer entonces una pausa para la publicidad vamos a hacer una una pausa para la publicidad del departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 si usted quiere y no puede el psicoanálisis puede ayudarle puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 ponga psicoanálisis en su vida y si llama desde el extranjero ahí lo voy si llama desde el extranjero puede poner el código más 34 delante del número que les acabo de indicar y también existe un correo electrónico si ustedes prefieren escribir que es actividades arroba grupo 0 punto info arte y cultura grupo 0 este sábado 5 de junio no se pierdan el reencuentro entre el poeta Miguel Oscar Menaza y el guitarrista flamenco Antonio Amaya en el teatrillo grupo 0 con el ángel gitano al baile no se lo pierdan este sábado 5 de junio a las 18 horas hora española en televisión grupo 0 grupo 0 televisión grupo 0 televisión grupo 0 televisión y el la dictadura no solo llega al pueblo los gobernantes y los ricos también padecen esa dictadura y la iglesia también la unión de esas fuerzas con pensamientos diferentes es la fuerza que generalmente vence a las dictaduras si obtengo poco dinero con mi trabajo si la suerte me es esquiva tendré que escuchar mejor a la gente si escúchame si vamos a parar vale queridos amigos vamos a terminar el programa pero no se lo pierdan no pierdan nuestra pista que en cualquier momento volvemos hay que elaborar todos estos pensamientos así que les esperamos en el próximo programa de leyendo amenaza gracias